Bésame, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, a perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, estar junto a ti Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Corazón, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche en la hora de irme a ver Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, a perderte después ¡Gracias! Yo quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, estar junto a ti Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, lejos de aquí Ay, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche en la hora de irme a ver Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, a perderte después Ay, yo tengo miedo a perderte, a perderte después Clic, bésame mucho Clic, bésame mucho P є, bésame mucho Clic, bésame mucho Clic y como si fuera esta noche en la hora de irme a ver